A mi edad, ¿qué hacía? ¿Cuántos años tiene? Ahorita tengo 12. ¿12? A ver, iba al colegio y estudiaba música por las tardes. ¿Por qué es importante la cultura? La cultura es importante porque es lo que nos constituye. Nosotros somos porque somos cultura. Y si no tuviésemos cultura, no habría humanidad, no habría civilización, no habría nada. ¿Qué nos enseña la cultura? La cultura nos enseña a valorar nuestras raíces, pero también nos enseña a respetar en la diversidad al otro, con sus diferencias. ¿Sin discriminación? Sin discriminación. ¿Qué opinas de la cultura boliviana? Bueno, la cultura, bueno, no hay una sola cultura boliviana, sino que como somos un país cultural, estamos constituidos de muchas culturas. Y eso es lo rico de Bolivia, ¿no? Tenemos las culturas del oriente, del occidente, de los valles, diversas, pero a la vez tienen puntos que concluyen y eso es lo lindo. ¿Qué es un colectivo? Un colectivo es la suma de personas que quieren trabajar o quieren hacer cosas por un bien común, es la suma de fuerzas. ¿Qué es Tel Artes? Tel Artes es una organización de la sociedad civil que constituye en su mayoría gente que trabaja o está interesada en todo lo que es el arte y la cultura, pero cualquier persona puede formar parte de Tel Artes y lo que se busca es la transformación social desde el arte y la cultura. ¿Qué le hicieron? ¿No? Que muchas gracias. Es muy lindo ver chicos como ustedes, que hagan cosas creativas, positivas y realmente me alegra mucho que aquí el profe Dani les enseñe tantas cosas bonitas. Gracias.